Oigan, ¿hasta cuándo los ciudadanos vamos a tener que soportar a estos parásitos que apartan lugares en la calle como si fueran suyas? Lo peor de todo, los muy cabrones te cobran, claro, carísimo por estacionarte en un lugar público. Ah, pero si no les pagas, pues amenazan con hacerle daño a tu coche. Lo peor es que estos tipos están completamente coluidos, completamente cobijados por las mismas autoridades que puntualmente pasan en sus patrullas, les dan su moche y así, como una maquinaria bien aceitada, trabajan estas mafias a la vista de todos. ¿Hasta cuándo los alcaldes de Coyoacán, de la Miguel Hidalgo, de todos los lugares involucrados se van a agarrar los pantalones para erradicarlos por completo? No estos operativos chafas donde según esto ya limpiaron y todos según esto ya muy bien y al siguiente fin de semana ahí andan. No, una limpieza real, una limpieza permanente. ¿Hasta cuándo?